El presidente Evo Morales felicitó este domingo al vicepresidente Álvaro García Linera y a su esposa Claudia Fernández por el bebé que ambos esperan, publicando en su cuenta de Twitter, hermano vicepresidente, después de cuatro años de mi regalo de matrimonio, el cangurito prestará servicio. A Claudia y Álvaro, felicidades y mucha suerte. Un día después del anuncio que hizo a la pareja, el 8 de septiembre de la gestión 2012, durante su boda ancestral, el presidente les regaló a los novios un cargador de bebé de color rosado que colgó en el cuello del vicepresidente. Entonces el mandatario dijo que es para el sueño del vicepresidente de tener una hija. A través de redes sociales, el vicepresidente fue quien comunicó la mañana del pasado sábado el embarazo de su esposa y posteriormente lo hizo a la presentadora de televisión. Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación a la pareja por el bebé en camino. Estamos muy felices, Clau está embarazada, esperamos un bebé. Se lee en la publicación junto a una fotografía en la que él se encuentra junto a su esposa y sus dos mascotas en un sofá de su casa. Gracias por ver el video.